Vámonos ya, eh. Acento al derecho y los tiras para allá a la calle. Fuerte para arriba ya, eh. Vamos a ver los dos poligos valientes. ¡Otro! Bueno, 20 minutos y media hora. ¡Otro nada más, eh! Vamos a ver los dos poligos valientes. ¡Otro! ¡Otro! Vamos a empezar andando. Atentos que vamos a estar abajo un poquito largo y reposado sin música, eh. ¡Venga de frente! Más reposado. Y un poco más largo. Y el caminero que va a estar derecho y costilla para allá. No te lo dejes llevar para allá. ¿Quién tiene delante? El costero derecho es fuerte con la caída de la calle, eh. Un poquito largo. Y me quedo. Bueno, no te lo dejes. No te lo dejes, no te lo dejes. No te lo dejes que no te lo dejes, no te lo dejes que quitar a caída. No te lo dejes. No te lo dejes que quitar a caída. No se va a aburrirse y abajo. Seguimos. No se va a aburrirse. No se va a ir para arriba de verdad, los dos posteros. Atento el izquierdo que tira para allá. Desde el suelo. Todos por igual, valiente. ¡Venga! ¡Vamos! 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 de la izquierda que tira para allá a la calle. Tire en el suelo. Todo por igual, ¿vale? ¡Ay! ¡Vamos a ver el suelo, eh! ¡Va, va, las tortillitas no! ¡Va! ¡Va, va, va! 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 ¡Va, hay que seguir ahí atrás! ¡Y abriendo el suelo! Aprovechamos el cambio de la música para meter un puntito más allá atrás. Nos vamos abriendo ya. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, nos quitamos ya. Nos corrigo, ¿vale? ¡Alto! Mira que os he dicho que con la manita empodando pa'lante. El acero y el adorno, ¿qué? Bueno, venga. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!